si se le censura. Él tiene apenas poco más de 30 días en el cargo. Finalmente, él ha tenido que afrontar el tema de la fuga del exministro Juan Silva, también de los mineros fallecidos, 14, en Atico, en Arequipa, producto de estos enfrentamientos entre mineros informales. Esos dos temas se le atribuye. Bien, se declara el cierre. Vamos a escuchar finalmente en qué quedaron. Finalmente, se ha parado entonces la censura contra el ministro del Interior, Dimitri Zengmach. Información en vivo. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al señor Presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista... Bien, finalmente entonces 78 votos a favor. Fueron en total la decisión para que finalmente se censure el ministro del Interior, Dimitri Zengmach. Recordemos que el pleno necesitaba de 66 votos, pero 78 votos decidieron finalmente censurar al titular de la cartera del Interior. Vamos a dar base a Estudios Centrales. Muy bien, entonces con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Procede entonces la censura contra el ministro del Interior, Dimitri Zengmach. Él deberá entonces en las próximas horas ya dejar el cargo.